danilo rueda irá a la diplomacia el futuro del ex comisionado de paz es incierto con posibilidades de retorno a labores humanitarias o asignación diplomática a la diplomacia no se sabe por el momento cuál será el futuro de danilo rueda el ahora es comisionado de paz unos afirman que volverá a su labor en materia humanitaria en medio del conflicto armado y otros por el contrario señalan que el presidente petro podría enviarlo a la diplomacia como medida preventiva debido a los temas delicados que manejó en estos 16 meses de gestión ilegal frente a los congresistas expertos que señalan que los salarios de los actos funcionarios del estado no se pueden congelar tal y como lo propuso el presidente petro un parlamentario del pacto histórico recordó que el gobierno duque en medio de la crisis pandémica y la necesidad de priorizar los recursos en los sectores más golpeados se trató de aplicar una medida similar apoyada entonces por el uribismo pero hoy criticada en sus marcas un veterano dirigente conservador señaló en diálogo informar con varios periodistas que le preocupaba ver cómo en el pacto el uribismo y otros partidos ya se estaba hablando de una baraja de precandidatos presidenciales de esas colectividades pero que en las toldas azules no se veía mayor movimiento como tampoco se empezaba a agitar un sonajero de perfiles será que vamos para otro bypass en el 2026 se preguntó jodera un parlamentario de la oposición indicó que los partidos que están en esta franja deberían empezar a replantear su estrategia política ya que los lejos de las redes sociales es cada vez menos en la opinión pública no tanto porque éstas hayan perdido audiencia o capacidad de penetración sino porque está la cantidad de opiniones que circulan entre falsas y verdaderas que la credibilidad de las mismas es cada día menor lupa uno de los debates que asoma como muy movido es el que está preparando un grupo de congresistas en torno a la inversión de las regalías en los proyectos relacionados con ciencia tecnología e innovación según trascendió se pondría al descubierto que estos millonarios recursos están siendo dilapidados en gran parte porque se destinan a iniciativas de bajo impacto o incluso estudios sin ningún tipo de utilidad y que claramente esconden prácticas corruptas y politiqueras